Primero de marzo de 2024. Hoy preparé unas costillitas de cerdo cocidas, deshuesadas y luego fritas en manteca de cerdo para al final terminar poniéndole una salsa de mole. Es un mole comercial. Lo vamos a acompañar con un arroz blanco con chícharos y un tamal frito también como guarnición. Bien. Huele bien y se ve muy bien. ¿Ustedes gustan? Pues tengamos buen provecho. Gracias. 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 Gracias.